Hola a todas, soy Tena Díaz y te traigo una hermosa decoración con esmalte. Sígueme en Instagram como arroba de counas. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para la base apliqué dos uñas color claro, una plateada y para la otra usé el tono mora de decouñas. Para este diseño usaré una gota de esmalte y el pincel liner de decouñas. Arrastraremos el pincel sobre el esmalte para impregnarlo totalmente, luego realizaremos un triángulo en el borde libre de la uña. Una vez dibujado completamente con la brocha del esmalte, rellenaremos la parte interna de este triángulo. Y es así como se verán nuestras uñas para iniciar con el diseño. Usaré el esmalte blanco de decouñas y el anillo paleta para aplicar mejor este producto sobre la uña. Cuando uso el pincel liner, aplico el esmalte sobre la mitad del anillo para poder arrastrarlo fácilmente. Ahora usale el pincel para delinear el triángulo. Para realizar las líneas más cortas, uso el pincel de detalle de lujo de decouñas. Iniciaré decorando desde la parte superior hacia la parte inferior. Realizaremos cinco arcos invertidos. Los últimos dos los uniremos mediante pequeñas líneas verticales. Con la ayuda de un doting tool realizaremos algunos lunares sobre la línea. Agregaremos una línea más y como es larga, usaremos el liner para hacerlo. Luego colgaremos un pétalo en punta de ella. Dibujaremos otro pétalo en punta más pequeño en la parte interna y en el centro un lunar. Agregaremos también otro a cada lado. Luego haremos algunos arcos invertidos en la parte inferior de los lunares. Uniremos los dos últimos arcos con líneas verticales y agregaremos algunos lunares en la parte exterior. Finalmente haremos uno en la parte central. Agregaremos esmalte plateado a nuestro anillo paleta y luego con el pincel de detalle llevaremos a rellenar alguna de las líneas que hicimos previamente. A continuación usaremos resina para uñas y con la ayuda de unas pinzas colocaremos un cristal de Swarovski. Y listo, hemos terminado esta hermosa decoración. Espero les haya gustado y se suscriban a mi canal para ver más videos tutoriales. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Bye! ¡Suscríbete!